La palabra, asambleísta, ponente asambleísta Doana Cedeño. Compañera Presidenta, Gabriela Rivadeneira, compañeras vicepresidentas, compañero presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Fabián Solano, a todos los compañeros asambleístas y un saludo especial a la ciudadanía que nos sigue a través de los importantes medios de comunicación que cubren el trabajo legislativo. Antes de entrar en detalle al análisis realizado por la Comisión al proyecto presentado por el exasambleísta César Montúfar, cuya motivación se centra en proponer un mecanismo claro e inequívoco que no solamente obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas, sino que además, al mismo tiempo, les den mecanismos que estos deban seguir con tal fin. Quiero hacer una breve introducción sobre la concepción que primó en los asambleístas de nuestra Comisión al momento de analizar este proyecto y lo que este proyecto propone respecto al proceso de rendición de cuentas. Por un lado, quiero resaltar nuestra firme convicción y compromiso con dos principios básicos, que no lo hemos aprendido en los libros únicamente, sino sobre todo en nuestra experiencia en el trabajo territorial. El trabajo de Raúl Patiño y Alberto Arias en su trabajo de décadas de apoyo a las organizaciones de diversos sectores populares, de Isabel Mosquera a favor del pueblo montuvio, de Agustín Delgado a favor del pueblo afrodescendiente, de Diego Vintimilla, que fue parte de esta comisión en sus luchas por las juventudes, solo para citar a algunos compañeros de incuestionable compromiso con las causas populares. Nuestro primer principio, los logros de la revolución ciudadana, solo podrán ser defendidos en el corto, mediano y largo plazo a través del fortalecimiento de las organizaciones sociales en cada rincón de la patria, en cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia. Tanto en la capacidad de fortalecer y exigir nuestros derechos, así como también el de proponer políticas públicas, como en la capacidad de hacer uso efectivo de los diferentes instrumentos y mecanismos de participación ciudadana y control social establecidos en nuestra norma suprema, la constitución, la ley de participación ciudadana y, por supuesto, la ley que hoy nos convoca a una reforma que es la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nuestro segundo principio, estos procesos de empoderamiento popular, tienen que ir desde abajo hacia arriba, es decir, tienen que sustentarse en una profundización y respeto de la autonomía de los gobiernos locales y que para el caso específico de la ley que hoy nos ocupa, tiene que respetarse su capacidad de normar y regular los procesos de participación y control social para sus ámbitos específicos y particulares en su gestión. En resumen, solamente con una ciudadanía fuertemente organizada y adecuadamente informada, las leyes y políticas públicas que propongamos en su beneficio podrán ser defendidas a cabalidad y asumidas como propias. Y solo con una sociedad que participe activamente en los procesos de toma de decisión y que exija la rendición de cuentas a sus representantes a todo nivel, la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el manejo de los fondos públicos podrá ser superada. Ahí radica la identidad de nuestro movimiento y que nos diferencia de nuestros contendores. Hecho este breve preámbulo, entremos en materia. La ley que hoy nos convoca y el proyecto de ley contiene siete artículos. Un primer artículo que plantea dos artículos innumerados que rigen los procesos de rendición de cuentas y otros seis artículos que pretende eliminar algunos artículos que hoy constan tanto en la Ley de Participación Ciudadana como en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. Como ya se lo ha mencionado, este proyecto fue presentado por el exasembleísta César Montúfar en el año 2002, pero además contó con amplia socialización de diferentes sectores a través también de diferentes medios. También la Comisión de Participación Ciudadana, en su momento, solicitó información y criterios, comentarios, así como aportes de algunas instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la participación ciudadana. En este caso, el propio Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, también la Contraloría General del Estado. Dentro del análisis y razonamiento, como ya se ha dicho, este proyecto contradice algunos temas que tienen que ver con el mandato constitucional que nos da, en este caso, todas las autoridades, de que rindamos cuentas, pero rendir las cuentas ante quién? Rendir las cuentas ante los ciudadanos, rendir las cuentas a nuestros mandantes, no ante una institución, no prioritariamente ante el Consejo de Participación Ciudadana. Si bien es cierto, todos nuestros informes tienen que llegar hasta el Consejo de Participación Ciudadana, son solamente los informes y el seguimiento a estos informes la función que determina, en este caso, tanto la Constitución como la propia ley para el Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo al artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación, se dice claramente que la rendición de cuentas es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, de información y evaluación ante la ciudadanía, no ante el Consejo de Participación Ciudadana. Y que si bien es cierto, tienen que ser presentados ante el Consejo de Participación, sería físicamente imposible, y además burocratizaría al propio Consejo de Participación Ciudadana, la posibilidad de que en cada uno de los eventos de absolutamente todas las instituciones, esté permanentemente el Consejo de Participación Ciudadana físicamente presente. Además, creemos que se pretende normal específicamente y en detalle el periodo, las fases, la elaboración del informe, el evento de rendición de cuentas, así como el rol y las funciones que el Consejo de Participación Ciudadana debe determinar en estos procesos. Una ley orgánica, debido a su naturaleza jurídica, no debe normar aspectos de forma y de carácter reglamentario. Estos aspectos, de ser necesario, deberían ser incluidos en un reglamento de rendición de cuentas expedido por el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana actualmente es una entidad que organiza y vigila los procesos de rendición de cuentas. Y así lo determina también nuestra Constitución y el numeral 2 del artículo 208 que dice establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyugar procesos de debeduría ciudadana y control social. Asimismo, este mandato constitucional es coherente con lo que la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana en el artículo 12 plantea. El Consejo deberá realizar acciones de monitoreo y seguimiento periódico a los procesos de rendición de cuentas concertadas con las instituciones y la ciudadanía, analizar los métodos utilizados, la calidad de la información obtenida y reformular recomendaciones. Si estas son las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, se contradice entonces con la capacidad sancionadora que en este momento el proyecto de ley del cual estamos hablando está planteando. Se pretende atribuir funciones al Consejo de Participación Ciudadana que en este caso no le corresponden a esta institución y más bien son competencias de la Contraloría General del Estado. Más bien el Consejo de Participación Ciudadana lo que tiene que hacer es remitir el informe para que la Contraloría realice el proceso investigativo sobre la gestión de las autoridades obligadas a rendir cuentas conforme lo determina actualmente el artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana. Además, este proyecto sugiere que el informe de rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana debe ser presentado a la Defensoría del Pueblo, el mismo que de darse incumplimiento podrá sancionar al Consejo de Participación Ciudadana. La función de recibir el informe y de emitir sanciones al Consejo de Participación Ciudadana en este caso no es una competencia ni constitucional ni de la Ley de Defensoría del Pueblo que le ha otorgado a este organismo. Finalmente, y sin intención de ser reiterativa simplemente para recalcar los temas que nosotros hemos analizado dentro de la Constitución de la Comisión, consideramos que este proyecto es inconstitucional. Primero, porque la obligación de rendirle cuentas no es ante esta institución. Por supuesto, es ella la que da seguimiento, pero la obligación de las personas, de las autoridades, de las instituciones es la de rendir las cuentas a nuestros mandantes al pueblo ecuatoriano. Segundo, porque esta propuesta pretende excluir de la rendición de cuentas instituciones privadas que prestan servicios públicos como son los medios de comunicación, con lo que vulnera el principio de rendición de cuentas que actualmente dispone también nuestra Constitución de la República. También creemos que esta propuesta es inconstitucional porque se le pretende dar atribuciones de control, auditoría y sanción al Consejo de Participación Ciudadana cuando estas son competencias de otros organismos del Estado como es el caso de la Contraloría General del Estado. Además, este proyecto busca modificar de forma sustancial el objeto y ámbito de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y no únicamente la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana como indica la propuesta. Tal como lo hace actualmente el Consejo de Participación Ciudadana no es necesaria una ley para normar los procesos de rendición de cuentas sino que a través de procedimientos internos, de reglamentos internos, estos mecanismos se pueden normar. Finalmente, y por todo lo expuesto, quiero decir que la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social ha considerado el archivo de este proyecto y pone al Pleno de esta Asamblea la consideración por todos los motivos expuestos, reiterando además que es un compromiso de nuestra Comisión el empezar un trabajo de revisión integral a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y a la Ley de Participación Ciudadana con el objetivo primordial de garantizar este derecho que tienen todos los ciudadanos de ser parte de la toma de decisiones, de ser parte en cada uno de los mecanismos que hoy establecen las leyes en el uso de la silla vacía, en la participación de los presupuestos participativos, en la participación además también de las asambleas cantonales y provinciales y por supuesto también la importante participación y control que debe llevar la ciudadanía a los procesos y al trabajo que realizan cada una de las instituciones. Por lo expuesto, señora Presidenta, compañeros asambleístas, ponemos a consideración de ustedes este informe y elevamos a moción, en este caso elevo a moción, que se archive el proyecto presentado por el exasambleísta César Montúfar. Gracias.